Niños y niñas, buenos días. Hoy estamos día lunes 9 de noviembre. Vamos a empezar a trabajar nuestra clase virtual número 145. El día de hoy trabajaremos el área de ciencia y tecnología. Nos encontramos en la semana 32, día 1. Nuestra actividad, diviértete haciendo ciencia. Hoy te divertirás al indagar sobre el movimiento de los objetos en una rampa. Entonces nuestra meta el día de hoy es indagar los efectos de la fuerza de roce o fricción sobre el movimiento de los objetos. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Elaborar un plan a partir de acciones sugeridas, anotando las acciones, los instrumentos y materiales empleados. Registrar en tablas los datos de mediciones de las distancias recorridas por los objetos y en dibujos el desplazamiento de los objetos. Analizar los datos del experimento y relacionarlos con la información proporcionada sobre efectos de las fuerzas, como la fricción. Elaborar conclusiones y responder las preguntas de indagación usando los datos de la tabla y la información de una fuente de consulta proporcionada. Al finalizar la actividad vas a evaluar tus aprendizajes. Muy bien niños, entonces vamos a empezar. Una competencia de fábula. ¿Alguna vez leíste la fábula de la liebre y la tortuga? Ah, yo creo que sí. Se trata de una liebre y una tortuga que hacen una competencia para ver quién llegaba primero a la meta. ¿Recuerdas? ¿Quién llegó primero en la fábula? Ah, muy bien. ¿Quién llegó primero? La tortuga. ¿Quién era la más veloz? El conejo, ¿verdad? ¿Y por qué llegó la tortuga primero? Ah, porque el conejo se confió y se quedó dormido, ¿verdad? ¿Y cuál era el mensaje de la fábula? Ah, muy bien. La pereza y la pereza y el exceso de confianza pueden hacernos no alcanzar nuestros objetivos. Ahora, competencia cuesta abajo. Ahora, competencia cuesta abajo. Sentamos a la liebre y la tortuga con unas botellitas de plástico, una botella vacía, que vendría a ser la botella A, la botella vacía. Y la otra con agua hasta la mitad, esa va a ser la botella B, con agua hasta la mitad. Y la soltamos por una rampa. ¿Qué crees que sucederá? ¿Cuál de las dos botellas ganará? ¿La botella A que está vacía o la botella B que tiene agua hasta la mitad? ¿Cuál será la más veloz? ¿La botella A o la botella B? ¿Tú qué dices? ¿Qué piensas? A ver, para eso vamos a descubrirlo. Te planteamos las siguientes preguntas de indagación. Primera pregunta. ¿Cuál de las botellas crees que representará a la tortuga? ¿Y cuál a la liebre? ¿Por qué? ¿Qué sucederá con la botella que representa a la tortuga y con la botella que representa a la liebre a lanzarse por una cuesta o rampa? ¿Cuál llegará más lejos y ganará? ¿Por qué? ¿De qué depende que las botellas se muevan más rápido o más lento y que recorran más distancia y ganen? A ver, te presentamos algunas preguntas complementarias que te pueden ayudar a responder las interrogantes de investigación. ¿Qué datos necesitas? Ah, muy bien. ¿Qué datos necesitas? Ah, ¿qué botella va a representar a la tortuga y qué botella va a representar a la liebre? ¿La botella más pesada representará a la liebre o a la tortuga? A ver, ¿quién es más pesado, la liebre o la tortuga? La tortuga, ¿verdad? Porque tiene su caparazón que le pesa bastante. ¿A cuál de los animales representará la menos pesada? ¿A quién representará la botella vacía? A ver, ¿tú qué piensas, qué opinas, cuál es menos pesado o menos pesada, la liebre o la tortuga? La liebre es más ligera, ¿verdad? Listo. ¿La rampa influirá en el movimiento de las botellas? ¿Cuál irá más rápido, la botella vacía o la botella con agua? ¿Influirá el contacto de las botellas con la superficie del piso o la rampa? ¿Tú qué crees, qué piensas? A ver, recuerda que estas son tus hipótesis, son tus primeras respuestas, ¿de acuerdo? Ahora, en función de lo que respondas, escribe en tu cuaderno o en hojas de reuso tus posibles respuestas a las preguntas de indagación. Puedes consultar con tus familiares al respecto. Primera pregunta, a ver, ¿cuál de las botellas crees que representará a la tortuga y cuál a la liebre? ¿Por qué? Entonces responderás, creo que la botella A vacía representará a... ¿A quién? A ver, la botella vacía, ¿a la liebre o a la tortuga? ¿Por qué? Y la botella B con agua hasta la mitad, ¿a quién representará? ¿A la liebre o a la tortuga? ¿Por qué? Porque es más pesada, más ligera. ¿Por qué? A ver, escribe tu posible respuesta. Siguiente pregunta, ¿qué sucederá con la botella que representa a la tortuga y con la botella que representa a la liebre a lanzarse por una cuesta o rampa? ¿Cuál llegará más lejos y ganará? ¿Por qué? Entonces, puedes responder, yo creo que si lanzamos las botellas A y B por la rampa, entonces la botella que representa a llegará más lejos y ganará. ¿Cuál de las botellas será? ¿La botella A o la botella B? ¿Y por qué? ¿Porque es más pesada o porque es más ligera? A ver, listo. Tercera pregunta, ¿de qué depende que las botellas se muevan más rápido o más lento y que recorran más distancia y ganen? El movimiento de las botellas depende de del peso, ¿verdad? Listo, muy bien. Entonces, escribe tus posibles respuestas. Tus respuestas son muy interesantes, pero como sabes, es necesario comprobar si son adecuadas o válidas. Para ello es importante elaborar un plan de acción. Elabora un plan de acción que te permita recoger información sobre cuál de las dos botellas ganará la competencia, si la que representa a la liebre o la que representa a la tortuga, así como los factores que influyen en su movimiento por una rampa. Para ello es importante realizar un listado de actividades que debes hacer para lograr la meta y anotar los instrumentos que utilizarás y la forma de registrar los datos. Observa con atención las siguientes preguntas porque pueden ayudarte a saber qué influye en el movimiento de la botella liebre y la botella tortuga. ¿Qué características tienen las botellas? ¿Cuál es la más pesada y cuál es la más ligera? ¿Qué es una rampa? ¿La rampa influye en el movimiento de los objetos que se desplazan sobre ella? ¿De qué manera? ¿Cómo podrías armar una rampa? ¿Cómo podríamos hacer para saber la distancia recorrida por las botellas? Con respecto a los instrumentos de medición, piensa en las siguientes interrogantes. ¿Qué instrumentos puedes utilizar para medir la distancia? Claro, la cinta métrica, ¿verdad? ¿La regla o la cinta métrica? A ver, ¿tú qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Cuál te alcanzará para poder medir la distancia? ¿Puedes medir la distancia recorrida por las botellas con otros instrumentos distintos a la cinta métrica? ¿Con cuáles? ¿Se pueden comparar estas medidas entre sí? ¿Podrás comparar las medidas de la botella A y la B? Claro, debes considerar las mismas condiciones de lanzamiento al realizar las mediciones y el mismo instrumento para compararlas. Ahora, llegó el momento de ordenar las acciones a realizar, es decir, elaborar el plan de acción. Para ello, copia y completa la tabla en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Aquí te sugerimos algunas acciones que puedes seguir. A ver, plan de acción. ¿Qué podemos hacer para saber qué influye en el movimiento de las botellas? ¿Por una rampa? ¡Ah, muy bien! ¿Qué podemos hacer? Para eso construiremos la rampa para el desplazamiento de las botellas. Haremos tres pruebas de recorrido con cada una, teniendo en cuenta algunas condiciones para el desplazamiento, así como ambiente y modo de lanzamiento. Marcaremos y mediremos la distancia recorrida. Registraremos los datos y los compararemos. La cinta métrica es el instrumento que vamos a utilizar. Y también utilizaremos el cuaderno de experiencias u hojas de reuso. ¿En qué y cómo registraremos los datos de la distancia recorrida por las botellas? En una tabla. Escribiremos la distancia medida en centímetros. Muy bien, niños. Entonces, ahora, manos a la obra con el plan. Iniciaremos con la construcción de la rampa. ¿Pero qué es una rampa? Una rampa es una superficie con inclinación. Así como puedes observar, todos los vehículos con ruedas bajan fácilmente en las rampas debido a la fuerza de gravedad. Listo. Muy bien. Entonces, puedes construirla apilando libros. Pueden ser unos cuatro o cinco libros gruesos. Luego colocas dos tablas de madera del mismo largo u otra superficie como un cartón liso y resistente. También puedes utilizar una caja como base. Muy bien. Si tienes madera en casa, puedes utilizar algunos bloques como base y otras tablas largas de madera para colocarlas sobre ellos. Si tienes maderas o cartones gruesos grandes, puedes utilizar dos sillas como base. Muy bien. Lo importante es que construyas una rampa. Muy bien. Ahora, los personajes de la tortuga y la liebre serán representados por botellas de plástico de reuso, lisas y sin rugosidades. Si tu rampa es pequeña, puedes usar dos botellas de 60 mililitros. Lo importante es que las dos botellas tengan el mismo tamaño y capacidad. En caso de que la rampa sea más grande y larga, puedes emplear botellas de 100 o 250 mililitros. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para el desplazamiento de las botellas? ¿Cómo lo vas a realizar? Ah, muy bien. Se harán las pruebas en un mismo ambiente, sin corrientes de aire y con espacio suficiente para el desplazamiento de las botellas. Se utilizarán botellas con las mismas características. La única diferencia será que una de ellas contiene agua hasta la mitad y la otra debe estar vacía. Será la misma persona quien haga las pruebas y utilizaremos el mismo modo de iniciar el desplazamiento. Soltar desde el punto más elevado de la rampa y al mismo tiempo ambas botellas. Se marcará en el suelo una línea o una señal que indique el punto de llegada para medir la distancia considerando la parte baja de la rampa como el punto de partida. Luego de cada prueba, con la ayuda de la cinta métrica, se harán las mediciones y se registrará en una tabla. Antes de cada prueba, se revisará la rampa y ubicará las tablas o cartón en la misma posición e inclinación. Ahora, para iniciar el registro de datos, puedes considerar las siguientes sugerencias. Pide ayuda a un familiar para realizar las pruebas y registrar los datos en tu cuaderno u hoja de reuso. Antes de lanzar las botellas, rotúlalas con las letras A, botella vacía, y letra B, botella medio llena, botella hasta la mitad. Botella A, botella vacía, y botella B, con agua hasta la mitad. Observa y anota sus características. Características de las botellas. Puedes guiarte de las siguientes preguntas. ¿De qué material son? Muy bien, son de plástico. ¿Cuál es la más pesada o la más ligera? ¡Ah, muy bien! La botella A es la más ligera porque está vacía. Y la botella B es la más pesada porque tiene agua hasta la mitad. ¿Verdad? ¿A qué personaje representa cada botella? Muy bien, recuerda, ¿qué pusiste en tus hipótesis? ¿A quién representa la botella A y a quién representa la botella B? Muy bien, escríbelo. Iniciamos la competencia entre la liebre y la tortuga. Coloca las botellas en el punto más elevado de la rampa. ¿Listo? Ahí están las botellas en el punto más elevado de la rampa. Ahora suéltalas al mismo tiempo. Observa ambas botellas mientras se desplazan por la rampa y cuando llegan al suelo. Mide y anota la distancia recorrida en el suelo en cada prueba considerando las condiciones para su desplazamiento. ¿A dónde llegaron las botellas? Ahora realiza tus mediciones. ¿Cuánto habrá recorrido en el suelo? Muy bien. ¿La botella A habrá ido más lejos o habrá sido la botella B? ¿Cuál de los dos habrá recorrido más distancia? Listo. Muy bien. Entonces, anótalo en el cuadro. Esto lo vas a realizar tres veces y vas a anotar en la prueba 1 qué sucedió con la botella A sin agua. ¿Cuánta distancia recorrió? Igualmente con la botella B ¿Cuánta distancia recorrió? Lo vas a hacer otra vez. Esa va a ser la prueba 2 y vas a anotar la distancia recorrida de la botella A y la botella B. Otra vez lo realizas y anotas en la prueba 3 la distancia que recorrió la botella A y la botella B. Muy bien. Entonces, ahora comparamos los datos y resultados. Describe e ilustra cómo fue el desplazamiento de las botellas A y B que representan a la liebre y a la tortuga. A ver, dibújalo. ¿Cómo fue el desplazamiento en el momento de bajar por la rampa? ¿Quién bajó a más velocidad? ¿La botella A o la botella B? Y cuando realizaron su recorrido en el piso ¿Quién realizó más recorrido? ¿La botella A o la botella B? Muy bien. Eso tú lo tienes que comprobar. Muy bien. ¿La botella A o la B al llegar a la superficie del piso luego de pasar la rampa recorrió mayor distancia? ¿Cuál de las dos botellas recorrió mayor distancia luego de pasar la rampa? Muy bien. Lo estamos poniendo con una línea roja. Listo. ¿Cuál recorrió más distancia? ¿La botella A o la botella B? Entonces, ¿quién ganó? ¿La liebre o la tortuga? Listo. Recuerda que en tu hipótesis tú has designado quién iba a ser la liebre y quién iba a ser la tortuga. Entonces, ¿quién ganó? ¿La botella A o la botella B? ¿Y a quién representa? ¿A la liebre o a la tortuga? Muy bien. Compruébalo y escribe. A partir de las experiencias realizadas, ahora, ¿cuál de las dos botellas crees que al desplazarse rozaba más la superficie del piso? Muy bien. La botella B, ¿verdad? Porque tenía más peso. Esa es la botella que rozaba más con la superficie del piso. ¿Cuál de las dos botellas recorrió mayor distancia? ¿A qué crees que se deba? A ver, ¿cuál crees? Ah, tienes que comprobarlo. Recuerda, la que recorrió mayor distancia probablemente va a ser la botella A. ¿Por qué? Porque es más ligera y al momento de bajar la rampa se deslizó con mayor facilidad. Probablemente. Y si es que tú comprobaste que fue la botella B con más peso, explica tu respuesta. Muy bien. ¿Qué condiciones crees que influyen en el desplazamiento de las botellas? ¿Qué condiciones influirán? ¡Claro! El peso. Muy bien. Ahora, si consideramos que una fuerza es aquello que mueve, detiene o deforma un cuerpo, ¿de dónde proviene la fuerza que impulsa y detiene el movimiento de las botellas? ¿De dónde proviene esa fuerza? Muy bien. Del roce o fricción de las botellas. ¿Y qué es el roce o fricción? Muy bien. Nos vamos a enterar con la siguiente lectura. Lee el siguiente texto para complementar los resultados de la experiencia y conocer más acerca del efecto de las fuerzas en el desplazamiento de los objetos. Muy bien. Efecto de las fuerzas en el movimiento de los objetos. Cuando frotamos dos objetos al entrar en contacto, aparece una fuerza llamada roce o fricción. Esta causa que el movimiento de los objetos se haga más lento hasta que se detiene. ¿Qué tiene que ver esta fuerza con el movimiento de las botellas que hemos observado y con la rampa? El agua que contenía la botella B hace que ésta sea más pesada y descienda a mayor velocidad por la rampa. La liebre de la carrera. ¿Verdad? Pero aquí se debe tener en cuenta un detalle importante. Al rozar o frotar el agua con las paredes de la botella, produce una mayor fricción y esto hace que la botella se detenga más antes cuando se desplaza en la superficie del piso. ¿Qué significa? Va a bajar a velocidad pero también va a hacer que se detenga más rápido. Mientras que la botella A al tener menor fricción al rozar con el piso sigue rodando y alcanza mayor distancia. Muy bien niños. Entonces ahora analizamos los datos y la información. Ahora relaciona la información del texto con las experiencias realizadas y responde en tu cuaderno u hoja de reuso. ¿De qué manera influye el que un objeto sea más pesado en su desplazamiento por la rampa? Muy bien. ¿De qué manera influye? Hemos leído que el peso influye en el desplazamiento por una fuerza llamada roceo fricción. ¿De qué manera la fuerza de fricción influye en el desplazamiento de las botellas en el suelo? Ah, muy bien. El roce o fricción hace que el movimiento sea más lento hasta que se detiene en el suelo. Muy bien. De acuerdo a lo indagado, ¿cuál de las botellas representaba a la liebre y cuál a la tortuga? Muy bien. De acuerdo a lo que hemos leído, la botella A representa a la liebre porque es más ligera y la botella B a la tortuga porque es la más pesada. Muy bien. Dibuja el final de la carrera. ¿Quién ganó esta carrera? ¿Fue igual que la fábula o fue diferente? ¿Quién ganó esta carrera cuesta abajo? ¿La liebre o la tortuga? Muy bien. Ganó la liebre. ¿Por qué? Porque es la más ligera y la botella que lo representó es la botella A, la botella vacía. Muy bien, niños. Entonces, ahora, felicitaciones por el trabajo realizado. Ahora, ya estás en condiciones de responder las preguntas de indagación. Genial. Revisa nuevamente el registro de datos cada una de las preguntas planteadas y a partir de los resultados de la indagación y la lectura del texto, elabora algunas conclusiones y responde las preguntas iniciales. Puedes hacerlo utilizando un esquema con dibujos y textos. Muy bien, estas fueron tus hipótesis. Ahora, revisa las respuestas que escribiste inicialmente en tu cuaderno o hoja de reuso y compáralas con las que diste después de la experiencia y la lectura. ¿Son iguales las respuestas? ¿En qué cambiarías tus respuestas iniciales? A ver, revísalo. Muy bien, entonces, primera pregunta de indagación. ¿Cuál de las botellas crees que representará a la tortuga y cuál a la liebre? ¿Por qué? Ya lo hemos leído en la lectura, ¿verdad? La botella A representa a la liebre porque no lleva agua y es más ligera. Y la botella B con agua hasta la mitad a la tortuga porque es la más pesada. Siguiente pregunta de indagación. ¿Qué sucederá con la botella que representa a la tortuga y con la botella que representa a la liebre a lanzarse por una cuesta o rampa? ¿Cuál llegará más lejos y ganará? ¿Por qué? Muy bien, si lanzamos la botella A y B por la rampa, la botella B que representa la tortuga no recorrerá lejos porque es pesada y la botella A que representa a la liebre llegará más lejos y ganará porque es más liviana. Muy bien, tú puedes seguir complementando tus respuestas. Recuerda que estas son sugerencias. Muy bien, tercera pregunta de indagación. ¿De qué depende que las botellas se muevan más rápido o más lento y que recorran más distancia y ganen? Muy bien, dependen del movimiento de las botellas, del peso y una fuerza llamada roce o fricción. Esta causa que el movimiento de los objetos se haga más lento hasta que se detiene, así como ocurrió con la botella B. ¿Listo? Muy bien, niños, sigue complementando tus respuestas. Ahora, comparte con tus familiares lo aprendido sobre el efecto de las fuerzas de fricción sobre el movimiento de los objetos. Recuerda con ellos la fábula de la liebre y la tortuga e invítalos a predecir quién ganará la competencia con las botellas. Realicen la experiencia para que comprueben sus predicciones. Pueden hacer juegos de competencias con carritos u otros objetos como pelotas utilizando la rampa y diferentes superficies como cartón, papel bonarrugado, yute y papel platino que estén ubicadas al final de la rampa. Observen qué ocurre e identifiquen en qué superficie hay mayor fricción. Pide a tus familiares que te tomen foto o graben realizando el experimento para que lo compartas con tus amigas, amigos, profesora o profesor en la galería que elaborarás al finalizar esta semana. Muy bien, ahora reflexiona sobre las actividades desarrolladas mediante las siguientes preguntas. ¿Qué aprendiste hoy? Muy bien, hemos aprendido sobre los efectos de la fuerza de roce o fricción sobre el movimiento de los objetos. ¿Cómo registraste los datos? Lo hemos registrado en tablas, ¿verdad? ¿Qué hiciste para saber cómo afectan las rampas al desplazamiento de los objetos que ruedan? Muy bien, hemos ejecutado nuestro plan de acción construyendo una rampa y midiendo los recorridos y las tres pruebas que hemos realizado, ¿verdad? Muy bien, ¿para qué te sirvieron las tablas? Claro, para recoger información y comprobar. ¿Qué dificultades tuviste para medir la distancia que alcanzaron las botellas? Tal vez no pudiste utilizar el centímetro, ¿verdad? Muy bien, ¿cómo las superaste? Muy bien, niños, ahora, reflexiono sobre mis aprendizajes, copia la tabla en tu cuaderno u hoja de reuso, reflexiona y completa las respuestas. Criterios para evaluar mis aprendizajes, elaboré un plan a partir de acciones sugeridas, anotando las acciones, los instrumentos y materiales empleados, recuerda que hemos elaborado un cuadro, ¿verdad? ¿Lo has anotado? Muy bien, si es que lo lograste, escribe sí. Seguí acciones del plan y registré los datos de las distancias recorridas por los objetos en tablas de mediciones, recuerda que teníamos una tablita con tres pruebas, ¿verdad? ¿Lo realizaste? Yo creo que sí. Muy bien, analicé los datos y los relacioné con la información proporcionada sobre efectos de la fuerza. Muy bien, ¿has analizado los datos de tu tabla con la información proporcionada por la lectura? Muy bien, si es que lo lograste, escribe sí. Elaboré conclusiones y respondí las preguntas de indagación usando los datos de la tabla y la información de una fuente de consulta proporcionada. Muy bien, ¿has respondido tus preguntas de indagación? Si es que lo lograste, escribe sí. Y si es que no, ¿qué dificultades tuviste y en qué necesitas mejorar? Recuerda, toma nota de todo lo que realices en tu cuaderno u hojas de reuso. Puedes tomar fotografías o hacer dibujos del trabajo que vayas realizando. Guárdalos en tu portafolio. Muy bien, niños, hemos llegado a la parte final de la actividad de ciencia y tecnología, siempre esperando que puedas desarrollarlo exitosamente. Ahora vamos a continuar con las fichas de trabajo, página 98. El día de hoy trabajamos construcción de oraciones. Muy bien, esta es una oración que está desordenada y la vamos a ordenar. Muy bien, ¿cuál será primero? el niño juega con sus rompecabezas. Muy bien, ahora que ya he identificado el orden, lo vamos a escribir. El niño juega con sus rompecabezas. Qué fácil, ¿verdad? De la misma manera vas a ordenar los ejercicios de esta misma página. Muy bien, niños, hemos llegado a la parte final. Recuerda enviar tus actividades el día de hoy hasta las 6 de la tarde. Nos estamos despidiendo. Hasta mañana, niños.